Ahora sí. Bien, buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas noches a Milly y a Roberto alias Tato. Bien, vamos a arrancar la clase hoy con un dictado menor con la escala menor armónica. ¿Sí? La escala menor armónica recordamos que tiene el séptimo grado ascendido. ¿Sí? Lo que logra que se forman nuevos acordes, como por ejemplo en la escala de la menor, en vez de tener mi menor, tengo mi mayor. Que se cambie más significativo, ¿no? Así que bueno, muy bien. Vamos a elaborar como casi siempre, cuatro cuartos. Metrónomo. Bien. ¿Estamos? Arranco de una. Arrancamos así, como viene. Bien, primero compás. Un, dos. Un poquito más lento. Un, dos. Un, dos. Ta, ca, ta, 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 ta. Primero compás, ¿sí? Doy la referencia igual. Sí, empieza con el La. Tres, y. Perdón, voy de nuevo. Bien, espérenme un subunito, ¿eh? Bien, volví, perdón Bien, voy de nuevo porque lo hice mal Así que ignoran lo que acabo de hacer 1, 2, 3 Y Retra vez Y Vamos a ir más lento 3 Hasta ahí Y andrán aquí 1, 2, 3 Bien Bien, estamos Su silencio es un sí 1, 2, 3 Y 1, 2, 3 Voy otra vez 1, 2, 3 Bien, vamos a ir más lento Bien, vamos a ir más lento 1, 2, 3 Bien, vamos a ir más lento Bien Bien Tercer compás Quieren que repita No No Sigo 2, 3 Y Y Otra vez 2, 3 Y 3 Y Una última vez Bien, vamos a ir más lento Bien Bien Gracias. 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 Ah, me muteé, perdón. Dos. Tres. Y. Otra vez. Tres. Y. Otra vez. Tres. Y. Última. Tres. Y. Ahí. Bien. 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 Peñam. Bien. 쿨. Bien. Bien. Tres. Bien, ¿aparto? Bien, cuéntenme cómo le fue, quiero saber. Damas primero. Los dos primeros me salieron bien, el otro ya les falló. Ok, ¿en qué fallaste? ¿Qué pusiste? Empecé con Fa. Con Fa. Ah, ok. No tuviste en cuenta, entonces el salto de Mi a La. Bien, estamos empezando a trabajar, empezar a dejar esto del grado conjunto. ¿Sí? Así que no se aferren tanto ahora ya al grado conjunto, a que hacemos todo el tiempo una nota al lado y la otra. ¿Sí? Bien, ¿y cuarta compás? Y ese también lo hice mal. Bueno, seguiríamos platicando entonces. Bien, ¿vos Tato? Yo le di a todos, pero el último compás puso una negra en vez de una blanca. Ah, o sea, ¿te falta un tiempo? Claro. No, no me di cuenta. No sé qué pasó. Los engañé, porque nunca hice blancas. Son ripados meloicos. Estaba mal. Los engañé y funcionó. Bien, sería... Iba a poner dos negras. Le dije, voy a poner una blanca, a ver qué hacen. Bien. Bueno, muy bien, chicos. Muy bien, muy bien. Seguimos practicando después la próxima clase. Bueno. Vamos a ver este tema que vimos la semana pasada. Tenemos nuevos tipos de acordes, ¿no? Algunos que entraron en la escala, otros no. ¿Cómo funciona esto? Los cuatro... ¿Qué hemos visto? Vamos a ponerlo en el redondo. Menor. Y menor. ¿Sí? A estos cuatro acordes, ¿sí? Que en realidad son mayor, menor, mayor, menor. ¿Sí? Le empezamos a agregar la séptima. O sea, su séptima respectiva. ¿No? En este caso haríamos sí. Sería... Ese sería el acorde, ¿no? Tocándolo. Do, mi, sol, si, natural. ¿Sí? ¿Sí? El acorde se llama... Se lo suele llamar... Se lo suele ver escrito así. ¿Sí? Bien. Vamos con el siguiente. Mejor que... Después tenemos... La séptima... Bemol. ¿No? Mejor dicho... Cuando la séptima... El intervalo... Este intervalo es de séptima mayor. ¿Sí? Cuando la primera y la séptima es de séptima mayor. Este es un intervalo de séptima menor. Por lo que me daría el acorde de... Do... Siete. Un acorde dominante. El acorde de la bamba. Entonces tenemos... Un acorde suave, ¿no? Tranquilo. Relajante. Y después tenemos este. Con la séptima. Que siempre me va a pedir ir a otro lado. ¿Sí? Yo le digo siempre... El acorde de la bamba. Es lo que más me ayuda a identificarlo. Si... Por ahí no saben qué es la bamba. Es un tema muy conocido. Que son tres acordes todo el tiempo. ¿Y por qué es el acorde de la bamba? Porque... Empieza con el... Con este... El séptimo grado del quinto grado. Es decir... Si yo estoy... Si yo estoy... ¿No? El quinto grado sería... Sol mayor. De Do mayor, ¿no? Por ejemplo estoy cantando... Para bailar la bamba. La melodía. La séptima menor de este sol. O sea... Fa natural. Y esto ya me da entrada al... Acorde 7. Para bailar la bamba. Muchas veces... Los acordes se forman... No solo... En un mismo instrumento. A veces... Otros instrumentos... Incluyendo la voz... Terminan de conformar estos acordes. ¿No? Ese es un ejemplo. Otro día vemos... Más en profundidad eso. Bien. Después tenemos... El acorde menor 7. Acá... C menor 7. Tiene el mismo efecto... ¿Si? De tónica... Que el... Que el acorde... Más 7. ¿Si? Pero este es menor. Es un acorde relajante... Y no genera tensión. ¿Si? En este caso... Pertenecería... En la escala de acordes... Al... Segundo... Tercero... Y sexto grado. Y después... Por último... Tenemos al... Que es... Disminuido. ¿Por qué? Sería... Este sí. Perdón. Es difícil de tocar... Por eso la guitarra. Así que... Para que se entienda. La quinta disminuida... La quinta disminuida... Genera esa tensión. ¿Si? Ok... Entonces... Este acorde... Se le llama... Acorde... Semi... 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 O... Se lo puede ver escrito también como... Do... Menor... Siete... Entre paréntesis... Bemol... 5... Bemol... 5... Quiere decir que la quinta... Está disminuida... ¿Ven que si yo voy tocando el acorde estoy comprando un sonido? No... Si yo voy tocando el acorde de acá... Fíjense como de a poquito una nota sola se va moviendo con respecto uno al otro... ¿Si? Y uno puede jugar todo el día con esto... Bien... Vamos a un pequeño ejercicio que lo voy a hacer con la compu misma... Voy a dejar de compartir... Voy a pausar un segundito... Bien... Y volví... Bien... ¿Qué vamos a hacer ahora entonces? Estaba diciendo... Algo que... Después quiero que... Si pueden... Si tienen tiempo... Puedan estudiar un poquito... Es... Dictados... Ejercicios... Voy a lo muestro de nuevo... Para que quede el proceso... Vengo acá... Ejercicios... En teoría.com... Acordes de séptima... Y marcamos... Séptima dominante... Que sería el... El... Como ejemplo... El 2-7... Séptima mayor... Que sería el 2-7... Séptima menor... Que sería el 2-7... Y la séptima... Semi disminuida... Que sería el... Menor 7... Bemol... ¿Si? Miren... Acá tiene más variantes... Pero estos son los 4 más... Comunes... Más usados... Bien... Voy a dejar de compartir... Voy a compartir... Solamente... Sonido... Audio... Del ordenador... A ver... Bien... Ahora voy a estar compartiendo... Y... Muestro... Bien... Bien agudo... Vamos a hacer así... ¿Se escucha? Sí... ¿Sí? Bueno... Vamos a hacer... Seis acordes de estos... Y... Ustedes van a ir escribiendo... Igual que en los dictados... Y después lo corroboramos... Seis vamos a hacer... Bien... Primer acorde... Ya sonó... Se lo reproduzco una vez más... Se lo voy desplegando... Esto es... Creen que... Estoy manejando... Ahí... Bien... ¿Por qué lo hago con esto? Porque con el piano... Con el sonido de piano... Es más... Por ahora es más sencillo... Reconocer... ¿Sí? En la guitarra... Es más difícil hacerlos... O sea... En orden de tónica... Tercera... Quinta... Y... Séptima... ¿Sí? Las posiciones son más... Difíciles para lograrlo... Cada uno... Bien... Ese fue el primer acorde... Segundo... Tercero... Tercero... Tercera... En la guitarra... Tercera... Tercera... Cuarto acorde Recuerden solamente Qué tipo de acorde es No se mate buscando Qué acorde es Qué nota ¿En cuánto me queda? 6 minutos Bien, siguiente acorde ¿En cuánto me queda? ¿En cuánto me queda? ¿En cuánto me queda? Bien, sexto y último acorde Bien, perdón Bien, está ahí Bueno, bueno, dígame Primero acorde ¿Qué pusieron? Puse más 7 No hay 7 ¿Vos Tato? Séptima O sea, séptima menor sería Ok No me acuerdo de decir así Sí O solo séptima Pueden decirle séptima dominante Séptima dominante También se le dice Bien Muy bien Muy bien Tato Sí 7 Primero acorde Bien, segundo acorde ¿Qué tipo de acorde pusieron? Meli Puse de vuelta Más 7 ¿Cómo? Más 7 Sí Más 7 ¿Vos Tato? Puse de séptima Séptima dominante Ok Bien Bien Re bemol 7 Fue el segundo acorde Séptima dominante Bien Después te Te viene a Yuita Meli ¿Qué podemos hacer? Tercera acorde ¿Qué pusieron? ¿Vos Tato? Puse séptima menor Bien Menor 7 Mejor dicho Ah, sí O sea, no solo la séptima menor Sino que en este caso también sería la tercera ¿Vos, Mili? Yo puse la... Me olvidé el nombre Pero era el tercero El tercero Bien Los dos pusieron el mismo Menor 7 Vamos a ponerle bien los nombres Para que quede bien claro El primero es el más 7 ¿Sí? Es más 7 con la séptima mayor O sea, es un acorde mayor Con la séptima mayor Después tenemos el séptimo dominante Que es un acorde mayor Con la séptima menor Después tenemos el menor 7 Que es un acorde menor Con la séptima menor Y después tenemos el menor 7 Vemos 5 Que es un acorde disminuido Con la séptima menor Que se llama también Semidisminuido Es un poco confuso Me haría un poco Ya se van a ir acostumbrando Bien Eso lo vamos a pasar Un poco Sí, sí, sí Paso la foto de esto Sí, sí Como siempre Bien ¿Estás de acorde? Muy bien Fa menor 7 Bien Acá arranca lo cómico Cuarto acorde Ahí puse el de bemol 5 Ok Menor 7 Bemol 5 ¿Vos Tato? Puse séptima Séptima dominante Ok Bien De nuevo De nuevo Sí, 7 Sí, séptima dominante ¿Sí? Igual que el primero Como esa sale en la compu Yo no manejo Que acorde sale Este, bueno Volvió a salir Bien Cuarto acorde El quinto Perdón Yo puse acorde Max 7 Max 7 ¿Vos Mili? Ese no lo hice Ok Max 7 Mi Max 7 Y por último Que se me acaba el minuto Lo digo yo Volvió a salir El Si 7 Acorde séptima dominante Una cosa increíble Bueno chicos Vuelve a entrar El mismo link Ya terminamos Nos queda un ratito todavía Que se me corta la riñón Bien Grabando Volvimos Bueno Vamos a un dictado rítmico compuesto Decía Recién Fuera de cámara Y estas son las figuras Que van a entrar ¿Sí? Esto es de la clase pasada Y entran Las tres corcheas Corchea negra Negra corchea Puede entrar negra con punto también Puede entrar 6 semicorcheas Y después A una que otra variante De corchea Con semicorcheas ¿Sí? Bien Vamos entonces Le dejo compartiendo esto Le voy a hacer un poquito de zoom Que se ve medio Para que tengan ahí familiarizados Recuerden acá que Las corcheas ¿Sí? Las agrupamos de a 3 Nuestro pulso Es de 3 corcheas O de una negra con puntillo ¿No? Eso es importante tenerlo en cuenta Para Entender el compás compuesto ¿Sí? Bien Voy a dejar compartir un segundito Disculpenme Perdón Bien Sigo Os quedo grabado Perdón Disculpen También de la clase Bien Vamos con Dictado Compuesto Entonces Está muy lento esto 40 On 2 3 On 2 3 On 2 3 On 2 3 On ¿Sí? Ese es el pulso Y esa es la subdivisión On 2 3 On 2 ¿Sí? Bien Yo les estaba compartiendo algo ¿Dónde está? Esto Acá Les dejo para que tengan a mano Diversas Figuras Vamos Primer compás On 2 3 On 2 Y Ta 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 Bueno On 2 Y Ta 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 ¿Sí? Esa es el primer compás Krivam 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 Gracias. 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 Perdón, ¿me acaban de escuchar el segundo compás? No. No. Bueno, estuve hablando con el micrófono apagado. Perdón. Decía que... No importa. Segundo compás. Perdón. ¿Qué salame? A mí me cuenta. Segundo compás. Entonces. Un, dos, y... Zacatacataca... Así... Zacataca... Ai. Zacataca... 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 Zacataca. I. a taka taka-ta kata-tata C rebanes cerya taka taka kata taka-tata Gracias. ¡Bien! ¡Traso el compás! ¡Un, dos, tres, cuatro, cinco y! ¡Tata! 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 un poquito más lento sí 45 y cata atacatacata un poquito más lento a todos y tata 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 es una su división con el cháquida por si no no está ahí bien cuarto compás bien cuarto compás 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2 y tata 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 t Aquí van y ya lo corregimos. Aquí van y ya lo corregimos. Aquí van y ya lo corregimos. El segundo me quedó mal. ¿El segundo? Sí. Va, la segunda figura. Que es corchea, semicorchea y corchea. Sí. ¿Esto qué pusiste vos? Puse las seis semicorcheas primero. Y después puse tres corcheas. Ok. Ok, bueno. Sútil nomás. ¿Y después? ¿Siguiente? ¿Eso está bien? Y el otro también. Ah, buenísimo. Bueno, va muy bien chicos entonces. La verdad que estamos por muy buen camino. Estamos bastante encaminados ya. Bueno, es seguir practicando esto. Ya, no sé, no me acuerdo ahora, pero me parece que no vamos a ver ya nada nuevo, algún tema nuevo. Por ahí sí, pero vas más o menos por estos lados. Bien, chicos, nada más por hoy. Descansen, que terminen bien la semana. Les mando un abrazo y muchas bendiciones. Nada, profe. Que anden bien. Chao.